He invitado a vosotros a desequilibrado, a larismos, a voy al lío, a dos miler, a megaautautantis, no lo encuentro, Nostromonos. Nostromonos, ¿ese quién es? Nostromonos. ¿Ese es nuestro, no? Nostromonos. Nostromonos. Buenos días, Vicente Fuentes es de origen extraterrestre, es puto. Fue un niño con una genética extraterrestre. Y presuntamente, según la persona que lo encontró, estaba una madre entrelazando contra su pecho a un hijo que tenía unas importantes deformidades. Era Vicente Fuentes. Posteriormente se descubrió que esas deformidades le decían a un patrón genético que nada tiene que ver con el patrón genético del ser humano. Hola Vicente, nuevamente con nosotros. Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Y efectivamente lo que decías tú JL, mucho más de lo que podemos imaginarnos. Se han dicho muchas cosas al respecto, se han dicho muchas verdades. Aquí vamos a intentar dar luz a todo aquello que se sabe para temas sexuales. Aparecen en no pocas ocasiones relacionado entre los aborígenes australianos. Creo que incluso tratan de mostrarnos, bueno, pues aborígenes, ciertas tribus, los hombres, estado de embarazo. ¿Y cómo es posible? Podemos considerar que es cierto. Hay que buscar ayuda profesional. ¿No es la primera vez? La parte no humana de JL, lo primero que veíamos es que es el tamaño. El tamaño era el doble de lo normal para decir, como si hubiese habido una irritación entre un ser humano, que hubiese sido fecundada por ser dos, esa sería la clave. Y esas demoníades de la boca es de otro tamaño, debido a que nuestra habitación es concreta. Es un desarrollo anatómico que no es natural de los seres humanos que nunca se habían visto antes, en ningún otro ser humano. Porque si no se han contemplado hasta la actualidad en que se leen enfermedad, se puedan relacionar a ese tipo de enfermedad tan infantiles. Y hay que buscar ayuda profesional. En el mundo desconocido, bueno, pues también te necesitan, ¿no? Por supuesto, qué duda cabe. Bueno, yo puedo decir a la gente que aportar 95.000 dólares en un descanso de punto es... Por supuesto, no les apetece para nada, aparte de lo que sería la propia brecha social... Vicente, insisto... ...no les apetece. Es posible que ni siquiera la sociedad no esté preparada para admitirlo. La verdad es que está corriendo ríos de tinta con respecto a este tema. Y si aparece algún tipo de prueba de este tipo, no solo hay que encubrirla, incluso hay que destruirla. La verdad, Vicente. Sí, sí, sí. Para eliminar todo tipo de pruebas. Pruebas cero. 95.000 dólares. Esas cosas no se piden así como así. Quiero decir, máximo cuando los presupuestos son ajustados. Muy bien, y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo video programa. Hasta pronto. Una guerrilla tan grande internacional contra los poderes fásticos de la oscuridad. ¡Les estáis haciendo temblar! Te preocupes en el camino, l avoid truly absolutamente 높 öld De donde coger. Para mi pareddio,ume,ume... ¡Halo Street, dentro de mi issuing! ¡ charinté a mi pare! ¿Otro! Otra es que vaina! Otra es que todos os apete hay que... Otra es que se ponia, una verdad? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Mira, he invitado a vosotros a desequilibrado, a Larismos a Voy al Lío a Dos Miller a Mega Autotactics no encuentro Nostromonos Nostromonos, ese quién es Nostromonos 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 Nostromonos